qué tal amigos bienvenidos a su canal javi gamer gt cordial saludo para cada uno de ustedes y bienvenidos a un nuevo vídeo de snow runner hoy vamos a realizar un contrato que se llama oferta y demanda y en este contrato en qué consiste bueno vamos a ver aquí qué nos dice está aquí se miren se desbloqueó uno de estos creo que es el último y dice lo siguiente ahora que estamos listos para una gran para un gran viaje estamos pensando en en reconvertir una de las viejas fábricas para cubrir nuestras necesidades nos vendría bien alguna algo de ayuda para la reforma y el abastecimiento tenemos que realizar dos cargamento hemos que entregar los dos cargamentos de cemento y aquí en la fábrica y luego tenemos que ir al almacén a entregar cuatro cargamentos de repuestos de vehículos ok aquí en estos dos lugares tenemos que venir a hacer la entrega no hay nada aquí entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí con con este western star y nos vamos a ir a cantera nos vamos a ir a traer lo que es las dos los dos cargamentos de losas tengo ya nos tocará volver a bajar a la cartera para ir a traer para ir a traer eso que se necesita aquí verdad entonces vamos a acompañarme con una misión nueva contrato nuevo para realizar aquí en snow runner ya estamos en los pasos finales de este mapa de dinero ya estamos terminando ok ya nos vamos a ir preparando porque ya nos toca cambiarnos de mapa a ver qué qué nuevas qué nuevos retos nos tiene el siguiente mapa quién es no runner ok cabal aquí a cantera tengo que ir a traer miren lo que acabo de ir a traer hace que parte episodio verdad ahí me tocará ir a traer los cargamentos de dos cargamentos de losas de concreto a ver después de taimir viene la península de cola vean esta península de cola pues únicamente tiene dos mapas pero ya veremos qué qué reto nos trae porque no se sabe verdad no se sabe a ver al final cómo se nos puede complicar o qué entonces vamos a ir a traer no este nuevo tenemos que bajar verdad entonces y por aquí verdad tenemos que bajar acá venimos a cantera a traer esos esas dos losas de cemento aquí ya vamos con el camión reparado tanque de combustible lleno listo verdad este remolque que estoy llevando les comentaba los episodios anteriores que es un poco complicado poder mover llevar cargas como ese remolque porque tiene ruedas muy pequeñas entonces cuando encontramos alguna piedra un dronco se atora fácilmente y entonces ya nos toca jalar con más fuerza para poder avanzar verdad pero bueno hemos logrado realizar las entregas sin ningún problema entonces sigamos avancemos vean aquí se atoró un poco miren en el agua que si me detuvo bastante lastima que por aquí creo que no tengo ningún remolque de los otros de los que hemos usado normalmente pero creo que no verdad por aquí no 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 aquí no es lo ideal es que me encontrara por aquí uno de esos remolques pero creo que no no pero bueno vámonos aquí hombre quien dijo miedo quien dijo miedo vamos tenemos que aprovechar que estamos empezamos a trabajar desde la mañanita tempranito aquí en el juego antes de que nos agarre la lluvia en el camino y del camino se ponga difícil pero entonces tenemos que aprovechar a avanzar bastante y en la venir a traer el cargamento y bueno siempre pues con las precauciones del caso por pequeño descuido ya me ha pasado verdad me confió un poco y un sorpresa aquí yo creo que si puedo nos animamos a dar la vuelta no no llevamos ninguna carga pero es que llevo ese remolque no mejor vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada aquí arriba tenemos la opción de poder dar vuelta de una forma más fácil porque aquí tenemos más espacio así como hemos estado realizando en las últimas ocasiones nos vamos a lo seguro verdad aunque tal vez nos lleve un poco más de tiempo pero me estaba acomodando un poco los cascos los aurífonos aquí bueno pues sí lo que les decía verdad aunque nos lleve un poco más de tiempo pero hagamos el viaje seguro verdad y se me está costando girar un poco pero creo que el remolque es el que ya no el remolque es el que ya no me deja mucho retroceder y eso vamos a ver aquí aquí ya estoy bastante en la orilla miren eso ya se estaba inclinando peligrosamente esto vamos 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 aquí está ya dimos la vuelta fíjense que este remolque me gusta porque nos permite hacer giros muy cerrados muy muy cerrados y no y no se inclina demasiado ese remolque verdad entonces la verdad que si tienes un pro verdad tiene puntos a favor este remolque solo las ruedas lástima que en este juego no podemos modificar remolques bueno hasta la fecha por lo que sé o por lo que he visto en las opciones que tenemos no podemos modificar remolques pero sería interesante verdad que en un futuro en un nuevo juego tengamos esa usa poder modificar remolques cambiar de ruedas llevarlos o algo pero sería interesante sería muy interesante eso ok aquí estamos muy bien listo carguemos entonces los de cemento si revisamos si va a ser acá y acá listo bueno vámonos entonces vamos a salir por donde mismo por las dos veces más las otras dos veces que hemos venido por acá vamos a salir por aquí a la izquierda nos ha funcionado bien verdad siempre con paciencia y todo hemos logrado salir de aquí de la cantera sin ningún problema ya se nota el peso eh ya se nota bastante el peso eh ya se nota bastante el peso se ve que se está forzando más el motor me encantaría poder usar esa excavadora miren me encantaría me encantaría ok ok muy bien bueno aquí bueno intentemos salir aquí sin tener el bloqueo diferencial ok solo así vamos a salir a ver que tal nos va solo si es necesario pues ya activamos el bloqueo diferencial lo que si tengo que hacer es pegarme bastante verdad pegarme bastante no metamos el acelerador aquí a fondo para retroceder despacito ok igual para adelante vamos despacito aquí nos tenemos que ya no puedo más aquí a topeco vamos despacito por acá bien ya saben verdad pegaditos aquí a la izquierda para que no haya problema con el remolque de todos modos cambiemos aquí la vista vean ahí el remolque ahí va avanzando verdad aunque me tenga que subir en estas piedras pero eso muy bien ya pasamos excelente esta toma esta vista como me gusta vean porque ah no aquí sí bloqueo diferencial aquí está difícil vean aquí como vamos ahí el suelo que está bastante húmedo y eso que no ha llovido tenemos que salir de aquí lo más rápido posible antes de que nos agarre la lluvia porque no sabemos de repente comienza a llover bueno y esta parte que es muy inclinada la parte que es muy inclinada y otra vez miren lo mismo que me pasó en la vez pasada pero aquí tenemos un poco fácil enganchamos el remolque al poste y entonces ese es el que nos empuja verdad ahí estamos listo lo que necesitábamos era un empujoncito porque nos habíamos quedado atorados por ahí ya está ya salimos ahora estamos ya con un mismo suelo más seco ya no se dificulta mucho el paso pero como siempre ya saben aquí no nos confiemos voy a seguir con el bloqueo diferencial aunque vaya más lento pero vamos a lo seguro verdad tengo mucha curiosidad tengo mucha curiosidad de poder subir aquí miren y estoy seguro que si sube pero si solo llevara el camión sin remolque creo que sí bueno y la posición porque si yo viniera al revés al contrario podría subir por ahí pero aquí dar la vuelta olvídense termino haciendo un caos entonces no nos conviene pero si fíjense que eso lo que estaba comentando lo que estaba comentando es verdad que sería interesante que así como podemos personalizar nuestros camiones o adaptarles mejoras verdad que podamos hacerlo con los remolques verdad bueno tal vez los remolques no hay motor no hay nada pero lo que podríamos mejorar en en los remolques podría ser las ruedas verdad el tipo de ruedas aunque no tiene tracción eso sí también los remolques no tienen tracción entonces no necesitan no necesitan ruedas todo terreno porque no hay tracción para que si lo están jalando verdad él no tiene y no está haciendo girar sus ruedas pero tal vez si se podría elevar la suspensión eso creo que sí verdad porque ayudaría mucho para que no se atore tanto en la en el suelo verdad con las piedras con los troncos eso podría ser también poder personalizar el color eso sería ya extra verdad tal vez algún tipo de luz me gustaría también pues sería interesante verdad una buena sugerencia para aquí los los creadores de este juegazo que creo que no no vendría para nada mal ese esa pequeña eso extra verdad creo que no creo que ayudaría ayudaría porque nos gusta en mi caso de los que nos gusta personalizar los camiones y todo eso pues sí sería diferente verdad pero sí interesante pero bueno vamos a ver a ver qué pasa a ver qué nos sorpresas nos traen con los próximos con el próximo juego y logramos salir de la cartera perfectamente sin ningún problema ahora ya nos dirigimos a Cinergorts para ir a hacer la entrega tenemos que ir a donde a la fábrica verdad vamos a ir a la fábrica para hacer la entrega de estas dos cargas que nos hacen y luego nos tendríamos que ir a a buscar esos repuestos de vehículos no recuerdo creo que ya revisé qué mapa es que aparece pero no me recuerdo si es en tierras inundadas creo que sí es en tierras inundadas donde tenemos que atraer los los repuestos de vehículos la verdad nos tocará echar viajesito de regreso otra vez pero bueno lo bueno es que vean este este remolque junto con el camión tenemos los cuatro espacios que se necesitan para los repuestos de vehículos porque la otra sería que me trajera el International con el remolque que tengo de cuatro espacios pero lo tengo uff lejísimos lo tengo ahí en Cinergorts pero lo tengo hasta allá arriba ok donde hice la última entrega con ese entonces está bastante lejos tendría que ir a traerlo y creo que sería más llevaría más trabajo entonces mejor lo vamos a hacer aquí con este ok y con este mismo con este Western Star lo que dicen ustedes vamos a traer el International lo vamos a traer para probarlo bueno vamos a hacer esta entrega y luego ya decidimos que hacer aquí ya está más fácil pues que ya estamos en la carretera asfaltada siempre cuidando porque hay mucha piedra y lo que menos queremos es estar dañando la suspensión verdad con esas piedras esos brincos y todo ok ok ah aquí nos toca pasar en el laguita pequeño laguito aquí de una vez lo quiero diferenciar porque de seguro el remolque se va a querer atorar un poco por ahí me va a dar un poco de batalla el remolque creo yo bueno no tanto bueno lo que pasa es que como ya me fui listo con el bloqueo diferencial activo tal vez por eso no no le costó pasar o no encontró ninguna piedra para quedarse atorado verdad esa es otra tenemos pendiente este camioncito miren para ver donde lo tenemos que ir a dejar está pendiente puede ser de que ese camión no lo quedemos o no depende verdad si hay contratos que tienen su recompensa aparte que nos dan dinero y experiencia a veces nos dan vehículos muy bien listo vámonos a Cinergorgs a ver a ver a ver y ese vehículo miren si que lo pudiéramos personalizar imagino que ese si lo podemos comprar si se ve bastante viejito pero personalizado doble terreno elevarle suspensión algunas mejoras y listo verdad a veces los carros viejitos son los mejores para el tipo de trabajo bien solo hagamos revisemos donde hasta donde tenemos que ir es en la fábrica es por acá ok bueno vamos a ver será que nos animamos mira hagamos una prueba si vengámonos por acá y bueno por aquí todo este camino asfaltado hagamos la prueba con este Westerstar si sube aquí si espero que sí jajaja vamos a ver tenemos que perderle el miedo eso sí le tenemos que perder el miedo a ese camino estamos ahorita vamos a probar otro buen camión ese este camión este Westerstar es es un camionazo verdad entonces tendría que pasar hagamos la prueba ok vamos pues hagamos la prueba tiene que pasar porque el pacific tenía una gran potencia tenía llantas enormes pero el pacific lo malo que tenía era de que sólo tenía tracción en las ruedas traseras en los dos ejes en los dos ejes traseros tenía tracción en cambio con este camión tenemos tracción total entonces yo me imagino que esa tracción total pues en las ruedas delanteras que tengan tracción ayudan a pasar entonces tendríamos que subir tendríamos que pasar por ahí ok entonces animemos pasemos a ver qué tal nos va porque si no siempre voy a estar pasando por por otros lados más difíciles y de repente aquí sí podía pasar verdad vamos a ver sólo con un camión aprobado veamos con este que este ha estado trabajando muy bien ha hecho de todo ha pasado por todos lados y lo ha logrado tiene que pasar por ahí digamos que tal vez que prueba de fuego tal vez podría ser verdad vamos a ver vamos a ver bien aquí viene entonces ok de una vez me voy a ir con el bloqueo diferencial aprovechemos que no está lloviendo para que no sea tan difícil esto y vamos pues vamos con todo deseenme suerte ok vamos 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 tú puedes muy bien miren el terreno está no está tan húmedo vamos bien vamos 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 nombre esa piedra ahí está esa piedrecita creo que no me estaba ayudando creo que ahorita ya superamos el pacific miren y eso que estamos jalando un remolque que no ayuda mucho pero vamos muy bien que les parece bien lo lo logramos ya casi ya casi bien ahorita ya pasamos excelente muy bien era el pacífico el que no que no pudo pero este sí lo logró excelente muy bien western star bueno ahora aquí así aquí tenemos que a la derecha verdad sí qué pasó aquí lo que no se mueve qué pasó aquí un tronco eh les digo pues que estos troncos en vez de ayudar nos hacen estorbo a veces pero bueno ahí vamos bien pero aquí contentos miren porque ya logramos pasar por esa parte que nos había dado mucha batalla en ese episodio aquí vamos tranquilos muy bien aprovechando de como les dije vamos rápido avancemos rapidísimo antes de que nos agarre la lluvia bien excelente combustible estamos bien bueno cualquier emergencia Traigo el camión cisterna Porque si lo que no tenemos aquí es estación de combustible Lo único que se puede hacer es darle rescatar al camión Que nos lleva al taller que tenemos acá Y de ahí pues Metámonos acá, miren Este como atajo para no tener que ir a dar la vuelta hasta allá abajo Pues sí, la única opción aquí es darle rescatar al camión Y al rescatarnos nos llevan al taller Y en el taller ya nos dan el camión cargadito, verdad De combustible Pero en sí una estación de combustible no tenemos Y esta piedra, miren esa piedra ingrata me está atorando de todo ahí Bueno, vamos a ver si nos logramos enganchar Aquí, ahí está Ah, con ese super árbol, olviden, si salimos Ah, no, me enganché al que no era Me enganché a una ramita que estaba ahí tirada Ahí está, ahora sí Sí, vamos, vamos, vamos Que esa piedra, miren, enorme esa piedra Así de plano no, no iba a poder pasar Esta parte que es bien complicada Siempre ha sido difícil este tramo de aquí, ¿ve? Muy, muy complicado, vean Cómo se hunden las ruedas en esto Pero ahí vamos, despacio Pero vamos pasando Excelente, vamos, 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 vamos Tú puedes, creo que aquí ya me queda atorado Entonces ya nos toca el cabestrante A ver si aquí nos funciona este Ah, sí, buen árbol Utilizamos ahí Listo, aquí ya estamos hechos Si es que esta parte Todas las veces que he pasado por acá No importa con qué camión Siempre ha sido muy difícil pasar por ahí Ok Ahí está Solo necesitamos ahí un pequeño jaloncito Y listo Así es ahí está aquí ya tenemos la carretera asfaltada ya podríamos decir que ya tenemos la entrega completada en un 95 por ciento porque este tramo de aquí para allá ya es facilísimo muy bien estamos ya podemos cambiar ya podemos quitar el bloqueo diferencial verdad así avanzamos un poco más rápido listo aquí a la derecha de igual forma voy a tener que regresar por este mismo camino si por este mismo camino voy a tener que regresar porque tengo que ir a traer esos repuestos de vehículo vamos a ver hacia aquí ya tenemos la fábrica esta es la fábrica ayer dice el letrero dice fábrica en ruso esto saber verdad pero bueno digamos que dice fábrica bien logré pasar a ver dónde entregamos esto adelante listo y nos llegó la noche que ahora es 7 de la noche bien se nos fue todo el día bueno entreguemos entonces losa de cemento y listo ahora nos toca irnos de regreso digamos que nos vamos a quedar a dormir aquí vamos a salir temprano 6 de la mañana ok vamos a regresar por donde venimos porque tenemos que ir a traer a ver a dónde empecemos viendo dónde aquí en el mapa estamos en cine el gorro aquí tendríamos que pasar a cantera y aquí en cantera no hay repuestos de vehículos entonces vamos a tierras inundadas y creo que aquí están aquí están los repuestos de vehículos que tenemos que venir a traer entonces tierras inundadas ok todo esto de aquí después de la gasolinera nos desviamos por acá y venimos bueno va a ser un camino un poco largo pero no imposible verdad tenemos 19 galones de combustible bueno no llevo carga pesada no llevo carga pesada imagino que bueno no llevo ninguna ningún tipo de carga entonces no creo que me vaya a costar no creo que se va a la madre no vi eso como no reventé la rueda ustedes no no la reventé pero qué golpaso eso no lo había visto bueno y ahí si logra pasar todavía bueno vámonos de regreso pues rapidísimo espero que esos 18 galones me alcancen ahí está esos 18 galones de combustible 17 son ahora wow se están gastando se están guiando pero como agua entre las manos vámonos de regreso ese si no estoy mal dónde es esto ah sí 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 es aquí es aquí es aquí es aquí es aquí es aquí que me quiero ir sin usar el gps gps vámonos rápido vámonos rápido porque no no creo que se me acabe el combustible pero siento que si se fue demasiado combustible este cargamento de plano es eso de losas de cemento es demasiado peso porque en serio no siento que no recorrí gran distancia y el combustible se fue pero volando como que los tanques del tanque combustible tuvieron una fuga o algo pero se fue volado ese combustible se acabó rapidísimo bueno esta parte que es la que les digo que se atora mucho es muy complicada no llevo carga pero igual igual me va a costar pasar por aquí de seguro y vean igual está difícil esto no me quedé atorado bueno vamos a ver si logro no sé si esto me va a jalar para qué a ver necesito algo que me jale aquí hombre esas ramitas es puro adorno hombre vamos a ver voy a engancharme a este árbol solo para que me jale un poco si podemos tener un poco más de tracción verdad ahí está ahí está ya salimos si es que es como muy está muy húmeda esa parte muy lodosa muy fangosa entonces se se entierran demasiado las ruedas y ya no se puede pasar ay 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 si aquí puedo dar vuelta no miren aquí es donde tengo que tengo que girar ojo que pasó ahí esa piedra me asusto pensé que iba a volcar era una piedra pequeña pero me pegó un buen susto qué pasó aquí no hombre miren el remolque pues no solo que no tengo ni combustible y este remolque se atora ahí ay 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 este remolque gracioso el remolque ahí está jajajaja ah bueno vamos rápido vamos 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 que me quedan solo 11 galones vamos 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 pasa rápido rapidísimo tenemos que llegar al taller por lo menos que en el taller hacemos eso eso que les digo le damos rescatar al camión entonces ya me da el camión con un tanque de combustible lleno vamos sí también vamos a ver Pasa, pasa, vamos Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes Bien ¿Qué dicen ustedes? ¿Llegamos o no llegamos? Solo esta parte es la complicada Porque aquí llegando arriba ya nos toca la bajadita Esa es la pequeñita esa Fue la tortura del Pacific Que ni siquiera de bajada pudo porque se quedó atorado Aquí estamos Sí, es cierto Aquí iba bajando con el Pacific Pero bueno, lo que pasa es que como ya llevaba las dos Ruedas de adelante reventadas Ya no tenía tracción ni nada Y se quedó aquí atorado Y tuve que venir a jalarlo con el El camión cisterno Bien Me quedan seis galones Y aquí voy en Camino asfaltado Yo creo que sí, ¿verdad? Así que vamos Tenemos un par de caminos Complicados Un par de cruces de aquí De río y de todo eso difíciles Pero no va ni tanto Porque no llevo peso O no llevo peso No No se complica esto, ¿verdad? Bien, bien Cuidado que salí el camino Aquí tenemos estos tronquitos que nos van a hacer brincar un poco Y nos van a ayudar bastante A cruzar esta parte Muy, muy bien Aquí está la parada de bus Miren Dragon, si nos paramos ahí Esperamos Llegará el bus o no ¿Creen ustedes que sí o no? El taller Lo tenemos allá adelante Miren Allá adelante Tenemos el taller A ver si llegamos O no llegamos Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Aquí cada segundo cuenta Vamos, vamos, vamos Quedan tres Uy, creo que ya no Aquí ya va a empezar a brincar Es decir que ya se está quedando sin combustible Vamos a ver Vamos a ver Esta vez está avanzando A ver hasta dónde llegamos Bueno, vamos a hacer algo acá Como de aquí me tengo que ir a cantera Me voy a detener acá Vamos a dejar Vamos a desacoplar el remolque Y ¿Será que entramos? ¿Logramos entrar? No Vamos a ver Hagamos la prueba A ver si llegamos al taller Quedan dos galones Vamos, vamos, vamos Aquí a la vueltecita Aunque sea por el puro impulso Ay, unos metros más Tú puedes, tú puedes Vamos No Sí, sí, sí Ahí está, llegué Excelente Miren, entonces aquí ya nos recargan el combustible Otra vez Reparan el camión Ya podemos salir Ya venimos aquí a Con el tanque lleno Ya nos podemos ir Miren pues, todavía logramos llegar Cabalito, cabalito Cabalito, cabalito Porque ya estaba ahí brincando y temblando De que ya no tenía nada de combustible Que estaba completamente vacío el tanque Ecole, muy bien Igual tenemos que enganchar esto porque tenemos que ir a traer las piezas de vehículo Los repuestos estos de vehículo Bien Vámonos entonces ¡Suscríbete al canal! Muy bien Ya estamos aquí Bueno, aquí tenemos que atravesar todo Todo cantera, ¿verdad? Tenemos que irnos de largo Hasta tierras inundadas Y ahí ya podemos ir a traer Este, creo que esta ruta ya no está tan difícil ¿Verdad? No Ya la hemos recorrido varias veces Que ya la conocemos bien Entonces no Creo que si no habrá ningún Ningún problemita con esto Muy bien Ahora solo esperemos que cargue Porque ya se tardó bastante en cargar esto Bien Cantera Bueno Fuera Freno de mano Doble tracción Encendemos Y avanzamos Siempre pendiente Si podemos cambiar el remolque ¿Verdad? A ver si encontramos otro tipo de remolque Porque este Si No ayuda mucho A la hora de pasar por terrenos Muy complicados Aquí vamos a toda velocidad Para pasar esta parte Miren pues Aún así El remolque Me detuvo bastante El impulso Bueno Y aquí adelante Tenemos una estación de combustible Y en tierras inundadas También tenemos otra ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Que andamos sufriendo En Cinergorts En este mapa De donde venimos Estamos sufriendo ahí Siempre por el combustible Y aquí tenemos Combustible de sobra Aquí pasamos Entonces sí Tenemos que saber Administrar bien esto Del combustible ¿Verdad que sí? Hay que administrarlo bien Vamos a ver Vamos a ver Como nos va aquí Esto Vamos a ver A toda velocidad A ver ¿Qué tal? Vamos 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 Tuve que Tuve que Se tuvo que colocar La velocidad Número uno La primera velocidad Para poder pasar ahí Lo bueno que aquí Al cruzar este mapa De canter Este tramo Está asfaltado Y está cerca Tenemos que atravesar Todo el mapa Así a lo largo Pasar caminos Muy difíciles Para poder llegar A cruzarlo ¿Verdad? Eso sí Ahora En la península Donde vamos después El mapa que toca Después de este Península De Si no fue el nombre ¿Cuál era la otra parte Del otro nombre? Pero Ya veremos qué tal Porque hay ni idea De Qué tal es el terreno Y todo Y bueno Como les decía El primer mapa De Michigan Es fácil Sencillo ¿Verdad? Tiene sus Lados Complicados Sus tramos Complicados Carreteras Más o menos Difíciles No difíciles Que cuesta Cuesta un poco ¿Verdad? Que es en lo que Estamos aprendiendo A conocer los camiones Ver esto De Aprender a usar Cuando usar El bloqueo diferencial Y todo eso ¿Verdad? Entonces Cambio aquí Ya en Taimir Aquí sí Ya nos ponen A prueba Con esos conocimientos Si no digamos Los mapas Que vienen Más adelante Que ahí Ya es Ya nos ponen Prueba esto Mucho más difícil ¿Verdad? Bueno Bueno Solo marquemos Porque no me quiero Pasar aquí A ver A ver A ver Aquí no Tengo que seguir Paso esa gasolinera Y aquí Y aquí nos desviamos Bien Pues sí Entonces Aquí Aquí ya tocaron Caminos Muy difíciles A ver Qué tipo De caminos Nos esperan En los siguientes Mapas Y no sé Y no sé Si los otros Mapas Que vendrán Algo Tendrá nieve Espero que sí Porque Si el único mapa Con nieve Es el de Alaska Pues Así como que Qué raro Porque si este juego Se llama Snowrunner Habríamos que estar Haciendo la mayoría De entregas O de trabajos O el team Mayor tiempo Estando en nieve ¿Verdad? Pero bueno 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 Ya veremos A ver Qué tal Ahorita solo Avancemos aquí Si mucho Me quedan Como Tres o Cuatro Tal vez Cuatro o cinco Encargos Cuatro o cinco Contratos Vamos a ver Si depende El tiempo ¿Verdad? Porque A ver si los Podemos hacer Podemos hacer Dos en tres Dos encargos Por Dos contratos Por Episodio ¿Verdad? Pero depende Porque si son muy largos No se va a poder ¿Verdad? Por ejemplo Miren aquí Ahorita voy a recoger La segunda parte Del contrato este Y ya tenemos De tiempo jugado Ya pasamos los Cuarenta minutos Si no estoy mal ¿Verdad? Entonces Depende De verdad Porque si no Se nos van a hacer También Vídeos Demasiado Largos ¿Verdad? Bueno Ya veremos Qué pasa Mientras tanto Pues juguemos Disfrutemos Este juego Y Así Aquí es donde Me tengo que desviar Ahí dice Miren Ahí dice Almacén Dice ahí Ahora van a decir Que es el ruso Esta parte Es difícil Y despacito Porque En el fondo Estoy Volando a golpear Muy fuerte El camión Porque la vez pasada Hace unos videos Estuve Pasé por ahí Pasé rápido Y de qué O el paso Que casi Dejé medio Motor tirado Ahí Eso sí Hay que tener cuidado Cada vez que miremos Agua o algo Pasemos con precaución Porque no sabemos Qué tan profundo Miren qué fácil Nos tocó venir aquí Sí Rapidísimo ¿Verdad? Bueno Entonces Carguemos aquí Eh Vigas de metal No Repuestos de vehículos Sí Son cuatro Uno Dos En el camión Y En el remolque Otro Dos Listo Ya tenemos Cuatro Vámonos De regreso Pasamos o no pasamos A ver Despacito Ah Rosán Dándole un besito Ahí A la A la Coluna De Regreso Es que cuando ya Conocemos bien El mapa Los caminos Y aparte Que miren El clima Está perfecto No llueve Ni nada Esto está Pero Buenísimo No sé Si estará Programado El juego Para que Al principio Cuando estamos Empezando Con los contratos Aquí Lleva mucho Y ahora Que ya Estamos Terminando Ya con todos Los contratos El clima Cambió Eso es algo Que me estoy Dando en cuenta En este momento Verdad Es algo Que estoy Viendo ahorita Y no sé Si será Coincidencia O así Estaba Así está Programado En el juego Que ya Cuando llevamos Ya casi La mayoría De contratos Realizados El clima Ya no es Tan malo Verdad Si llueve Pues da llovido De vez en cuando Pero ya no tanto Ya no tanto Porque Recuerdo yo Que los primeros Contratos Era lluvia Tras lluvia Tras lluvia Y bueno Ese fue el problema Aquí en Taimir Verdad Que tormentas Esas tormentas Que Inundaron todo esto Que los ríos Se salen de su cauce Que los deslaves Y todo Entonces destruyó La gran parte De los caminos De este De este mapa Y por eso está así Y luego Como vamos Haciendo los contratos Vamos restaurando Caminos Almacenes Fábricas Y todo esto ¿Verdad? Talleres Todo eso Puede ser de que También estemos Como que Recuperando El papa ¿Verdad? Porque miren No ha llovido No ha llovido Miren las carreteras Pasamos por Por tierra Por esto Y no está tan Tan húmedas ¿Verdad? Solo algunas partes Que sí se ¿Qué pasó ahí Con el nuevo? Bueno Solo algunas partes Que sí se unen Las ruedas Pero ya no es tanto ¿Verdad? Como antes Entonces no sé No sé si lo que estoy diciendo Será coincidencia O si lo Así lo tienen programado ¿Verdad? Si es así Que bien ¿Verdad? Si es así Que bien Porque se nota Se nota Que estamos Haciendo un cambio Estamos mejorando El lugar Visualmente No tanto Porque todavía Vemos Los pantanos Y todo eso ¿Verdad? Visualmente En esa parte No Pero Por lo menos En la lluvia El clima Ha cambiado bastante Bueno Y eso también ¿Verdad? Porque El clima Cuando pasamos De invierno Verano Y todo esto La temporada De lluvia Y todo eso ¿Verdad? No siempre Se mantiene La misma Va cambiando Ok Bueno Creo que aquí Tendríamos que hacer Como que casi Que el mismo recorrido ¿Verdad? Echémosle un vistazo Tenemos que venir Al almacén Y el almacén Está ¿Dónde está el almacén? Ah no Hombre Si tengo que atravesar Cantera Todavía Todavía me falta Miren pues Todavía me falta Todavía me hace Falta Tengo que travesar Y pensé Que ya estaba En Cineworks Bueno Aquí sí voy a pasar A cargar combustible Porque esta es La última gasolinera Que encontrarán En el camino Vamos a pasar A llenar el tanque Pues No está muy No está vacío Ni nada Pero igual Como les digo Cada vez que tengan Oportunidad De recargar combustible Háganlo 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 Porque Ese galón O ese litro De combustible Que no recargamos Puede ser La diferencia ¿Verdad? Puede ser La diferencia Bueno Ah y un dato importante También para Tomarlo en cuenta Porque se recuerdan Que hace un momento Que fue lo que hice Que no tenía combustible Me fui al taller Y al entrar al taller Recargaron combustible Y me repararon El camión Bueno Eso puedo hacer Con el camión Cuando no lleva carga Ok Ojo con eso ¿Por qué? Si el camión Lleva carga Si el camión Lleva carga No me permite Entrar al taller Sale el aviso Que tengo que Deshacerme de la carga Entonces Y si estoy seguro De deshacerme de la carga Y ahí hay problema Porque si no Tengo que volver A ir a traer la carga Lo que sí podría hacer Es que si llevo Una grúa O tengo una grúa A la mano Puedo descargar La carga Y dejarla ahí En el taller Afuerita en el taller ¿Verdad? La puedo descargar Y ahí entonces Ya entro El camión Ya entra al taller Se recarga combustible Y todo Y entonces al salir Vuelvo a cargar la carga Eso sí lo puedo hacer Lleva un poco más De trabajo Pero Ahí está Esa sería Es bueno tener Todas esas opciones Porque no sabemos En qué momento Vamos a necesitar Algunas de esas ideas ¿Verdad? Porque aquí No nos van a explicar En manuales Ni nos van a decir Mire puede hacer esto Puede hacer esto otro ¿No? Sino que esas son cosas Que nosotros vamos aprendiendo Vamos experimentando Conforme vamos avanzando En el juego ¿Verdad? Miren ese es que Miren ese reflejo Del sol y toda esa iluminación Muy buena Pues sí Entonces ¿Verdad? Esas son cosas Que vamos aprendiendo Es la experiencia Que vamos adquiriendo Conforme vamos avanzando En el juego Igual Con eso en todo ¿Verdad? En la vida Todo lo que va Aún aprendiendo Y bueno Lamentablemente Hay que ir aprendiendo De los errores ¿Verdad? De los errores Se aprende muchísimo Ahora Si hay un error Que se comete Y se vuelve a cometer El error Ahí sí Ya tiene otro nombre Eso Porque ya Sabemos Que va a pasar ¿Verdad? Permítame un momento Ahí está Ya sabemos Que va a pasar Y Y lo volvemos a hacer Entonces así Como que no ¿Verdad? Bueno Ahí está Ya atravesamos cantera Vamos a Cinegorgs Taimir Por más A los camiones Transportan Un 73% De carga En Estados Unidos De 4 millones De envíos De mercancías Peligrosas El 94% Se hacen en camión Bien pues Y es que Tiene razón Esas estadísticas Porque Es cierto Que En países Modernos Avanzados Pues Muchas cargas Se hacen Por avión Por tren Por barco ¿Verdad? Pero por ejemplo Un mapa como este ¿Dónde voy a meter el tren? Bueno El tren pasa ¿Dónde pasa el tren? Ah no Aquí no hay tren Por si Aquí no hay tren ¿Verdad? No Entonces imagínese ¿Dónde meto el tren aquí? ¿Dónde un avión? Tal vez un helicóptero Pero es carísimo ¿Qué es lo que queda? Barco Era lo que decía No camión Un barco ¿Cómo meter un barco aquí? No cabe ¿Verdad? Y helicóptero Es demasiado caro Entonces ¿Qué es lo que queda? Camión Por eso es de que el camión Es algo que Muy difícil Que se deje de usar ¿Verdad? Bueno Aquí Ah Este está más fácil El recorrido Aquí venimos Aquí Volvemos a subir Bajamos aquí En vez de rodear Aquí cruzamos Hacia la izquierda Y vamos a entrar Aquí al almacén Ah Esto está Mucho más fácil todavía Bueno Acompáñame A terminar Este contrato Muy bien Ahora que ya podemos Pasar por ese Camino Esa pendiente Muy inclinada Donde Sufrió el Pacific Ya sabemos Que con este camión Podemos pasar Ya es pan comido ¿Verdad? Ya nos tranquiliza Bastante Bueno Vamos entonces Y estas piezas De Estos Estos repuestos De vehículos Eso no pesa tanto Entonces Creo que si Se siente En el camión Que no No se No se fuerza Mucho El motor Para Se fuerza Mucho El motor Para pasar Por acá Va a estar Más fácil La carga La carga Difícil Fue La de Los De cemento Miren Y ya vamos a llegar A la hora De juego Increíble Miren como pasa El tiempo De rápido Miren como pasa ¡Gracias! madre y peor si realmente la rueda vale no la reventé miren pero que golpas o bueno podemos ver vamos a ver si aquí podemos ver el daño miren la rueda 28 de 50 o sea 50 es que si está aquí 50 de 50 es que está bien conforme con cada golpe se le va restando y aquí tenemos 28 miren es que ese gol paso bien que descuidados hoy ya no les digo pues nos confiamos y porque si llego a reventar esa rueda no sé si vaya a poder subir aquí hay que tener cuidado y miren pues no les digo pues no nos confiemos en este juego porque en una de esas porque miren esa rueda miren esa rueda ahí se agarra de esa piedra y esa es la que esa es la que está ayudando junto con la rueda del otro lado para poder subir sin el eje delantero olvídense nos subimos aquí entonces cuidadito 20 cuidado no hay que confiarse muy bien ya estamos aquí ya pasamos facilísimo como para mandarle un vídeo al pacífica al camión pacífica es decirle mire yo sí pude igual aquí hay unos tramos inclinados también tenemos que tener cuidadito ahí está ese tronco miren ese tronco que está aquí adelante ese es el que nos detuvo la vez pasada que no nos dejaba pasar ahí está ya lo esquivamos bien y no les digo miren qué hora del día es son las 4 de la tarde y no ha llovido entonces como que ya pasó el invierno aquí en este mapa y eso nos ayuda muchísimo verdad me gustaría de que aparte de ver eso de que ya no llueve tanto por ejemplo estos charcos que se les dice verdad esta acumulación de agua que hay en el camino porque como en el suelo que pasa en el suelo el agua se va se va filtrando en el suelo en la tierra verdad no se queda estancada para siempre me gustaría de que algunos tramos el agua desaparece porque se va filtrando porque no está lloviendo si no está lloviendo entonces porque sigue habiendo agua y por ejemplo aquí también es cierto que nos quita eso eso difícil ahí verdad pero también sería como que un detallito para tomar en cuenta verdad aquí sí y si me voy a meter un poco antes estamos de una vez vamos con bloqueo diferencial porque esta parte en la que en la que les digo que se complica mucho esto verdad vamos a ver cómo nos va a ver si nos quedamos atorados o no es que hay una piedra miren acabo de pasar sobre esa piedra bueno a ver aquí a qué árbol nos podemos estos no creo que sea este de aquí tal vez no nadie no sé qué era eso pero muy resistente y me está jalando aquí lo necesario y está vamos a ver ya me quedé otra vez atorado pero ya avance bastante ya nos podemos enganchar a otro árbol veamos ese de ahí sí ese sí estuvo bien bueno en la vida real cuando estamos se usa el cabestrante pues no es así de fácil verdad tendríamos que bajarnos del camión caminar jalar el cabestrante y aquí para donde así jalar el cabestrante y luego ir a rodear el árbol para engancharlo y ya verdad así tendría que ser como en la vida real hay un juego que se llama alaska alaskan truck simulator algo así creo que se llama verdad que viene siendo como competencia para este juego y hay una demo hay una demo de steam que provee un poco y siguen gráficamente el juego es malísimo malo pero malo gráficamente es horrible pero tal vez porque es de pero en ese estamos en esos fríos de alaska donde tenemos que estar pendientes de la comida de beber agua tenemos que tener calefacción en el camión porque si no nos morimos congelados ahí si nos bajamos nos bajamos del camión y todo eso entonces eso sí se ve un poco más complicado depende como cómo se haga la jugabilidad pero está muy interesante pero si se miraba muy verde ese juego verdad espero que que si lo mejoren bastante que esa demo pues se quede ahí verdad como que solo una demo y yo aquí ya me quedé atorado porque este remolque no avanza qué pasó aquí pasó aquí ahí está así el remolque se ve que ha atorado pues si entonces este juego de alaska se mira se mira muy bueno ya tiene ya con eso de que tenemos que estar pendientes de la comida de tomar de el combustible de la calefacción del camión si eso es otra cosa entonces terminamos aquí vamos a hacer la entrega una dos tres cuatro listo contrato completado y dice oferta y demanda buen trabajo con eso tendremos suficiente espacio para guardar nuestros vehículos y los suministros necesarios para su buen funcionamiento 12.200 de dinero estuvo muy buena buena experiencia entonces nos dieron a ver eso le echamos un vistazo permítanme por acá ok bueno veamos aquí vamos a ver los contratos aquí si ya están todos cumplidos transta y mir también solo nos quedan los de tag ya hoy tres contratos miren entrega en la petrolera veamos que es esto y uy 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 un taladro de petróleo operación petrolera en curso miren qué bien está esto y ahora donde está ese taladro dice tengo un contrato urgente para ti vamos con tres días de retraso así que los gerentes me llaman cada media hora necesito que lleves este equipo de prospección al lugar indicado urgentemente es que ahí es donde van a hacer las excavaciones de cómo se llama esto para el petróleo bueno démosle activémoslo ahora donde se hace el taladro no está aquí iremos en cantera tampoco está en cantera veamos en tierras inundadas wow hasta tierras inundadas tenemos que venir y es un taladro taladro de petróleo aquí lo tenemos que venir a recoger porque no es un remolque pero necesitamos aquí si vamos a necesitar permítanme aquí si tenemos que venir aquí por este camión vean este es el cubo y aquí hay un vehículo alan robert defender no a nuestra es la mía verdad la robert defender si en gas y si esa es la mía que aquí la tenía de que explore bueno entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que venir para acá bueno a ver este vamos a apagar el motor muy bien y nos vamos a ir entonces vamos a ir a traer el así el internacional este camión soté este es el que vamos aquí aquí si nos cabe el taladro ese bueno tocará echar viajes o te hasta acá veamos monos de regreso y tenemos que ir un viaje es otro ustedes nos tenemos que ir hasta tierras inundadas y es que lástima porque se fue lo que puede hacer se podría hacer es rescatar el camión verdad al darle rescatar el camión se viene al taller pero no el remolque entonces tocará o compro otro remolque porque eso también podría ser verdad pero no no vamos los de viajes y este juego así es es para disfrutarlo vemos las luces y pongamos las balizas encendidas bueno vamos entonces de regreso de mona vuelta si tendremos aquí es donde tenemos que por aquí es donde tenemos que venir a dejar esto va así es que miren en el cabal en esa parte de aquí en esta parte de acá es van a con ahí van a poner aquí el taladro el taladro del petróleo entonces lo que hacen es es escapar verdad para buscar petróleo y eso es una de las partes principales de las misiones principales de este en este mapa verdad reactivar la extracción de petróleo eso es lo que se quiere hacer bueno vamos de regreso entonces bueno aquí va a estar fácil porque no estamos cargando peso verdad entonces creo que no va a estar esto difícil y el combustible creo que si tenemos suficiente entonces a ver vamos 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 Se va a hacer un poco lento el paso por aquí Si la verdad es que este tramo es espantoso, es un minifesido Y aquí que paso? Está girando esto, a ver, a ver si nos enganchamos aquí, no hombre, aquí no A ver si nos podemos enganchar algo más aquí adelante O este, aquí Es que las ruedas de adelante como que están atoradas con algo, por eso es que no... Ahí ya está, ya está saliendo Y se volvió a quedar esto atorado, ah y quité la tracción total también Se había trabado el fuego un poco, perdón Bien, aquí vamos Intentamos siempre evitar el pasar por el centro de esos caminos, ¿verdad? Porque se siente más difícil estar, más suelto, más húmedo está el camino, ¿verdad? Pero si nos tocará echar un viaje sote hasta tierras inundadas Vamos a ver, pues? Vamos a ver, pues... a ver, avanceamos un poco más de noche ¿les parece? avancemos un poco más de noche aquí va a ser un recorrido largo aquí pues no tenemos tanto problema no le damos carga ni nada y ahí va muy bien va un poco lento porque de plano llevo el bloqueo diferencial activado ¿verdad? pero a ver entonces activémoslo a ver que tal nos va bueno, si un poco más rápido aquí me tengo que cambiar hasta el otro lado vamos a ver como le va aquí es que no llevo nada de peso por eso hay que ser un poco más rápido bueno, igual se quedó atorado ahí va ahora vamos a ver si enganchamos acá adelante ahí está con ese tronco en ese árbol vamos a ver si llegamos al amanecer en tierras inundadas veamos veamos ok, vamos a ver aquí permítame un momentito perdón, perdón, aquí quiero a mi hijo le tuve que entregar una cosita que me pidió bueno digamos, pues sí a ver si por lo menos que lleguemos al amanecer en tierras inundadas y así todo el regreso nos toca de día o si no lo hacemos de día jejeje y nada que diferencia pasar aquí, verdad sin nada de carga sin estarnos preocupando de que el remolque se caiga o vuelque verdad aquí encima que sí se puede caer un poco inclinar un poco el remolque pero para volcar no tanto porque no lleva peso entonces vamos por el bloqueo hay que diferenciar aquí ahí vamos bueno, si llevamos un poquitito más de una hora será que cumplimos todo en dos horas o sea llegamos a las dos horas de video primero o no bueno a esta velocidad sí hasta me voy a pasar voy a pasar de las dos horas verdad pero que son estos lugares aquí complicados y no hay un arbolito ahí que me ayude o no hay un lado pero eso no me sirve ahí está ya pasamos por esto ahí adelante tenemos el camión cisterna que lo había traído para acá porque me ayudó a cargarle combustible al Wester Star porque cuando lo saqué de aquí ya tenía poco combustible y hasta aquí por eso tuve que ir a traer el camión cisterna para para recargarlo porque si no el Wester Star ahí se hubiera quedado atorado aquí que no hay donde agachar sigamos sea despacio pero vamos hacemos lo que podemos hacer es como zig zag toda la izquierda luego toda la derecha toda la izquierda y así puede ser que tal vez no necesite tanto el combustible pero mejor sí voy a rellenar el tanque ya que tengo aquí el camión cisterna mejor sí mejor si lo hago bien vamos a darle aquí a repostar no del Caterpillar o sea el origen es el Caterpillar listo ya estamos vacía el Caterpillar pero no importa porque igual el Caterpillar cuando lo encienda va a bajar la combustible del asistema no hay problema aquí a las últimas vueltas desde los camiones difíciles y luego nos toca a través nos tocaría cruzar el río ¿verdad? desde el río entonces ya se pone más fácil esto se dan cuenta no estoy viendo para atrás el remolque y todo eso porque no me preocupa no llevo nada de peso como no lleva no lleva peso no hay problema de volcar nada de eso miren que por eso es que me gusta a los camiones ponerles toda la iluminación que se pueda que miren toda la luz que tira ¿verdad? así podemos ver bien el camino donde hay árboles donde hay tronco por donde pasar y todo eso ¿verdad? entonces por eso es de que siempre buscan los camiones cuando vemos las mejoras y todo eso que tengan que tengan luces arriba en el techo del camión ¿verdad? y también en la defensa que tengan luces aparte de las luces originales de fábrica que trae el camión aquí ya vamos aquí adelantito es el río ¿ve? miren y el remolque pues ni como le he puesto no hay problema ojo aquí que la corriente es fuerte entonces que se aconseja es de una vez lanchar o el cabestrante ¿verdad? vamos vean ahí muy bien muy bien ahí estamos pero ya ya llegamos a la curilla ahí vamos también está un poco de batalla porque los dos aparte de atrás del camión sí está en la curilla vamos a ver el gancho ahí está ok ya salimos vean el remolque como se inclina si llevara carga estuviera protegido pero miren toda la iluminación eso es busco en un camión ahora ya podemos quitar el propio diferencial que oye lo que pasa aquí del remolque se atoró en un árbol en un tronco miren pues no les digo pues que esos troncos nos puedan no hay buenas bromas vamos vamos un poco para atrás y ahora un poco para adelante ahí está ya salimos ahí adelantito tenemos el envío para la carretera y así salimos para atravesar cartera luego irnos a tierras inundadas y vamos y vamos apoyándonos ahí con el cabestrita tanto es que llevo el bloqueo diferencial quitemos el bloqueo ahí está camino tan espantoso listo listo ahí que estaba apostando los cascos así me van a caer bien vamonos entonces a cantera ahí está al fin al fin al fin vámonos pues de hasta un por hasta 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 No sé por qué se le está dificultando cargar No sé por qué tarda más en cargar Qué extraño Bueno, saltemos un poco aquí esto, ¿verdad? Porque no se mira nada Enciendamos el motor, esto, las luces y las balizas Listo, vámonos Esta parte va a estar fácil porque solo tenemos que atravesar la cantera y listo ¿Será que llegamos al amanecer a tierras inundadas? Yo creo que sí, ¿verdad? Algo así, amaneciendo vamos a estar apareciendo allá en el taller Ok No hago muchos viajes de noche, ¿verdad? Aquí en el canal no hay muchos videos donde estoy realizando alguna entrega O viajando de noche porque no se aprecia bien todo, ¿verdad? Los detalles del camión, el camino y todo eso, ¿verdad? Pero ya que aquí ahorita no importa mucho el camino ni el camión por donde estoy pasando Porque no llevo carga Pero definitivamente cuando vengamos ya de regreso con el taladro Ahí sí Ahí sí vamos a venirnos de día para poder apreciar todos los detalles en el camino, ¿verdad? Bueno, vamos pues Esta parte de acá Esta creo que es más inundada, ¿verdad? Más profunda, ¿verdad? No veo lodo ni nada Debe ser solo agua en la carretera nomás Bueno, aquí ya estamos cerca Aquí adelante tenemos la gasolinera Y luego pasamos en tierras inundadas Bueno, no pasemos de aquí a la gasolinera Pasemos ahí en tierras inundadas Tenemos una gasolinera en el camino Pasemos ahí Y ya empecé a golpear esto No les digo, pues a veces la piedra más pequeña La piedra más pequeña es la que nos hace más daño Eso, ya llegamos Vámonos a tierras inundadas Ok, a ver qué tal Bueno, vamos a ver luces Encendemos el motor La atracción Quitamos el freno de mano Y balizas Ok, vamos Ya iba para atrás del camión Porque como había quitado el freno de mano Ahí quedamos Bueno, y aquí también No creo que necesitemos GPS No creo Porque ya he pasado muchas veces por acá Vamos a ver cómo me va sin GPS Lo que sí es que aquí hay muchos troncos En el camino Piedras Entonces no puedo ir tan rápido Para no lastimar el camino Lo que les dije Miren Y es que iba despacio Pero aún así Que golpazo Bien, pasemos aquí a la segunda y otra vez Pero es que ni se miran las piedras No sé por qué ¿Qué pasa ahí, hombre? Ni se ven las piedras Ni siquiera son piedras grandes, hombre Bueno Vamos a cargar aquí combustible Ahí está listo Vámonos Todavía que fueran esas piedras grandes Como esta que está aquí adelante ¿Verdad? Pero ni se ven las piedras Y cuando sentimos Ya está el golpazo ahí De la suspensión Y las ruedas Aquí ya nos toca Atravesar este pantano Ya que no ha llovido Por un buen tiempo También este pantano Debería de estar ¿Qué? Secándose ¿Verdad? Sí Debería de estar secado Pero se ve igual Vamos a ver Pasamos por acá Vamos a cargar No creo que necesitemos Estar tan cerca De los postes Solo activemos El bloqueo diferencial Y listo Aquí tenemos Estos troncos Pero estos troncos Son aquellos Que están solo Que medio puestos Sopla el aire Un poco Y se cae Van para abajo De una vez No sirve para Ayudarnos Con el cabestrante Bueno Ahí está Vámonos Vamos Ahorita si ya Atravesamos La mitad del camino Aquí hay tierras inundadas Ya solo nos falta Otro poco Vamos a ver Cómo nos va Aquí en el camino Ojalá no se golpee Mucho la suspensión Es decir, es después del camino Que se dengue Es decir, es el alivio El alivio Es decir, es el alivio Más bueno no se ven aquí piedras grandes aquí se ayudó miren pues no les digo pues dan ganas así mejor de seguir así que pase lo que sea que tanto ir cuidando aquí el no golpear y de repente bueno vamos a ver hagamos esa prueba voy a ir aquí con el pedal al fondo no voy a frenar vamos a ver cómo nos va ahí va otro tanto más golpeamos igual vamos a un taller entonces paso al taller a repararlo vamos a ver ya estando allá vamos a revisar las ruedas a ver si hay alguna reventada vamos a ver qué tal ahí va otro hay dios uno se golpeó la suspensión no más de uno en uno no hombre si voy despacio y salen 10 15 de golpe de un solo ahora aquí que voy rápido va de uno en uno quien entiende este juego ustedes en serio bueno ah que bien miren ya no ya no está esa pipa ahí que porque ya la fuimos a entregar bueno vamos a dejarlo acá echemos un vistazo de las ruedas cómo están no hay ninguna reventada miren qué estafa veamos aquí 38 de 50 38 de 50 44 nada miren es que no les digo pues este juego loco bueno vamos a traer entonces saqueo no tengo necesidad de pasar al taller porque no está tan golpeado esto ok aquí estamos muy bien ya llega llegamos ya estamos aquí ok ah miren y está amaneciendo que ahora son 5 y 17 ve excelente bueno entonces carguemos aquí esto a ver aquí ahí está bien en el taladro ocupa cinco espacios justo justo el remolque completo miren ahí está el taladro carguemos entonces listo y vámonos de regreso vámonos de regreso aquí ya llevamos peso entonces como que ya vamos a sentir esta carga esta carga aquí pesada aquí hay que maniobrar un poco y eso que frené fíjense frené y aún así se golpeó el motor aquí si también tengo que cuidar aquí si como ya llevo carga tengo que tener cuidado de no inclinar mucho el remolque aquí estamos ya salimos aquí estamos ya salimos muy bien bueno vámonos entonces salgamos de tierras inundadas dirijámonos a cantera no les digo pues cabal al amanecer miren bien calcule el tiempo y todo dije que al amanecer iba a estar saliendo ya con el taladro y cabal se cumplió ah aquí ya le está costando miren ese taladro pesa pesa ese taladro porque esta parte le costó esta pequeña subida vamos a ver cómo me va y adelante sin el gol en esa parte difícil bueno ¡Gracias! aquí con cuidado, igual creo que ahora sí vamos a evitar golpear mucho el camión, la suspensión y las ruedas, ¿verdad? porque taller aquí adelante, bueno, hasta sin el gorro seré taller, pero igual, vámonos con cuidado, pero sí, la verdad que les comento que siento que le está costando un poco más el camión avanzar, y es debido al peso, no va tan ligero como cuando venía de regreso, aquí sí le está costando, hay una pendiente un poco inclinada y olvídense, definitivamente con este peso si tuviera que pasar por aquella subidita donde el Pacific no pudo, ¿verdad? que en este video sí logré pasar hasta dos veces ahí con el Western Star, con este no, con esta carga no me animaría porque sí se nota muy, que es muy pesada, se nota que es bastante, bastante pesada. ¡Oh, la madre! ¡Guau, guau! ¡Qué montón! ¡Qué golpazo! ¡Gracias! 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 Ok, aquí vamos con cuidado Creo que ya nos estamos Ahí adelante tenemos la parte del pantano A ver cómo nos va ahí ya con este peso El pantano y todo esto Ya veremos Qué tal nos va Vean, ya tenemos los rayos del sol ahí Ya están Están ahí Alumbrando ahí al camión Y al remolque Bien, aquí sí me voy a ir Pegadito a los postes estos De electricidad A ver si necesito Cabestrante Vamos con el bloqueo diferencial De una vez Vamos a poner aquí para una foto ¿Qué les parece esa foto? Está bonita, ¿verdad? Bueno, vamos pues Usamos el cabestrante Un poco acá Ahí, miren Ahí vamos Sí, es que sí Es un gran peso No pareciera Pero, o sea Un contenedor o algo así Pero es que el contenedor Esos contenedores Por lo general No van tan cargados En cambio aquí Todas las piezas de esta grúa De este taladro Es un metal acero Entonces sí Tiene su Tiene ese gran peso Pero miren Si está En este internacional Está haciendo bien su trabajo Ahí va Muy bien Re bien Está pasando por acá Obviamente Pues hay que tener paciencia ¿Verdad? Para pasar por aquí Vamos con paciencia Tranquilos Sin problema No van a pasar por aquí 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 Bien, vamos ya a esta parte de aquí, estos pequeños brinconcitos, uuuh, miren que pasó aquí, pero no, yo quiero engancharme al que está ahí en mente, vamos a ver si llega, oh, oh, creo que no llega, esto, llega, vamos, 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 que pasa aquí, ahí está, no, no tenía tracción o algo, no agarraba esto, verdad, ahí está, no sé, porque el chasis topaba con agua, tal vez por eso no me dejaba pasar, pero ahí está, ya lo logramos, bueno, vamos aquí, quitamos el propio diferencial y pasamos, ven, pasamos muy bien en el pantano, excelente, sin ningún problema. Gracias. 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 a la estrada de la gestolinera aquí en la cantera porque miren como se fue el combustible ahorita si se bajó bastante es porque estoy jalando este de gran peso así hacia aquí adelante ya está próximo muy bien, terminado, miren que estoy bajando a mucha velocidad cuidado, ya estaba brincando demasiado esto muy bien ahí ya está, entonces ahora vámonos para cantera saber que será que carga mucho miren, no entiendo por qué pero bueno, tengamos paz ahí está, ahí viene ya ok, estamos en cantera vamos, vamos cambia, ahí está ok, muy bien ya estamos acá a ver aquí, bueno lo que habíamos acordado voy a pasar a la gasolinera a la estación de combustible y de ahí nos atravesamos todo todo este mapa de cantera ok bueno vamos pues aquí sí me voy a ir con un poco más de cuidado porque la carretera este camino es muy angosto yo no quiero tener ningún accidente ok bien aquí estamos cargamos combustible listo vámonos más vámonos vámonos a ver será que llegamos al anochecer depende 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 del camino depende del camino solo hay un par de tramos complicados que ya hemos pasado un par de veces verdad pero creo que no habrá problema con paciencia y buscando ahí es la mejor forma de poder pasar verdad vamos a ver cómo va aquí con el agua si está respondiendo bien esta internacional bien 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 aquí en este paso es solo agua solo agua sobre la carretera pero en el que encontramos más adelante ahí sí tenemos ¿qué? tierra lodo ¿verdad? entonces vamos a ver cómo nos va ahí también pero no creo que haya ningún problema ahora sí siento bastante la diferencia entre este internacional y el Western Star y el otro que que he estado utilizando últimamente la verdad que entre estos dos camiones se siente bastante la diferencia tienen algo tienen algo y bueno y así es como tienen que que hacer en estos juegos ¿verdad? los camiones no todos no todos los podemos sentir igual a la hora de conducir potencia velocidad y todo eso ¿verdad? porque si no mejor solo agarraríamos uno y eso seríamos siempre ¿verdad? entonces que haya variedad con los camiones así miren esta parte aquí sí tenemos tierra lodo faco lo que sea vamos a ver qué tal bien bastante bien muy bien uy me salí del camino perdón como diría por ahí por estar ahí distraído por estar distraído ahí bueno cuidado miren ahí sí que hay que tener mucho cuidado porque es fácil podemos podemos ir a a sufrir algún tipo de accidente y a veces hay accidentes que ya no no la podemos no la pasamos tan bien bueno ya estamos terminando de pasar esta ruta para llegar a Sinergor si terminamos bueno esto fue lo fácil vamos a ver Sinergor cómo nos va muy bien sí ok si aquí nos toca ya me recordé bien el paso verdad yo pensando en que si teníamos una parte asfaltada hace bastante la subida pero no es para allá donde voy sino que a donde voy es un camino lindo 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 el camino bueno lo que tengo bueno me tranquiliza un poco porque cabal en ese tramo donde tengo que pasar está tengo la pipa el camión cisterna verdad entonces ese me puede servir de ayuda de auxilio por si necesito que me jalen o algo verdad si entonces ahí tengo ese camioncito combustible pues no porque tengo suficiente tengo suficiente para ir y venir me imagino espero que sí bueno para ir si seguro el regreso depende depende que tanto combustible le gaste porque ese paso es bastante complicado verdad y vean miren hasta donde vamos no hay llovido también tampoco hay llovido si se dan cuenta el suelo en la mayoría de los casos se ve más seco no se ve tan húmedo tan loroso aquí sí de plano verdad porque aquí es horrible esto pero pero aún así miren 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 las ruedas levantan bastante cuando levantan así fácilmente es porque está algo seco el camino verdad aquí sí ya está un poco aquí sí ya se hunde en la rueda ya se pone buena la cosa bueno vamos aquí entonces con paciencia y vamos buscando por donde pasar bien bueno que era lo que les decía que como miren miren estoy girando hacia la izquierda y cuesta que gire es que lo que pasa es que por lo largo que es el chasis de este camión qué pasó aquí miren pues ya no les digo pues que estos troncos miren pues dan batalla ahí a veces bueno lo que les decía de este este camión lo que tiene lo que tiene es eso de que creo que mejor tal vez si enganchamos este ah no no llega miren ya me está moviendo miren miren me está moviendo el camión lo que les decía es que como el chasis miren el chasis este chasis es muy largo al tener mucho peso aquí levantan el tren delantero entonces a veces yo estoy girando a la derecha y no gira porque está está siendo un poco levantado el el camión verdad entonces detallitos verdad pero bastante realista en esa parte porque si si le encuentro le encuentro sentido a eso bueno aquí veamos miren aquí no estoy jalando mucho lo que hago es solo que me detenga el camión para que no me arrastre miren hasta el agua se está metiendo en el remolque vamos 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 me está arrastrando mucho vamos 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 bien bien eso miren es que miren eso que tremendo esta esta corriente es pero muy fuerte miren como arrastra el remolque a ver y lo que voy a hacer es que voy a avanzar un poco más pero aquí voy igual no puedo ir más rápido pero miren la parte de atrás del remolque como la mueve el río como empuja si voy a parar de aquí miren vamos a tomar aquí una vista detrás miren esto aquí ah bueno ahorita como que ya topo con algo verdad pero miren que increíble esto detalles muy buenos muy buenos detalles de este juego la verdad que si y he estado haciendo varias tomas en el transcurso del recorrido y todas me parecen geniales bueno vamos avancemos avancemos miren y por cierto ese carro que está ahí volcado este no lo podemos rescatar verdad vamos a ver ah no pero miren el vehículo ese no lo podemos alcanzar a ver verdad es un vehículo normal igual no tiene ya ni ruedas bueno démosle pues avancemos estas vueltas son las complicadas miren como se levanta ahí se levantó se levantó la parte delantera bien entonces no podía girar no giraba no giraba ese es el pequeño tal vez el único defecto que le he encontrado por el momento a este internacional miren miren pongan atención miren ahí se levanta ve 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 está casi en el aire la rueda miren ya vieron pero bueno pero vamos bien eso no no quita que miren ahí la rueda o en el aire que es la rueda voladora así va estos chistes verde amigos dicen por ahí bueno vamos aquí el remolque ya me está topando un poco con las piedras no ahí vamos lo que tiene es que aquí me tengo que hacer bastante hacia la derecha porque también tengo este giro entonces no quiero subir el remolque mucho en esa montañita porque fácil podemos volcar verdad vean aquí aquí también me quedé atorado en la otra ocasión pero aquí tenemos estos árboles que nos echan la mano para salir bien necesitamos a veces solo es como un jaloncito verdad bueno con que llegue al árbol que está allá ese quería yo miren ahí está vamos pues ya llegando a ese árbol ya nos ayuda bastante bastante para avanzar aquí ahí está a esta misma piedra que cuesta subirla un poco pero a ver ya pasándola ya tenemos mejor tracción ya lo que les digo miren aquí vamos a seguir así miren el remolque no tiene que subirse mucho en la montañita esa bien ya la pasamos igual seguimos aquí y a diferencia fíjense que jugando Euro Truck Simulator que es el que también estoy jugando y subiendo aquí al canal los remolques de ahí me encantan pero me estresan ¿por qué? porque los ejes las ruedas del remolque giran cuando giran también para facilitarme las vueltas ¿sí? pero entonces cuesta un poco porque estamos acostumbrados a remolques como estos donde nos tenemos que abrir bastante para hacer los giros en cambio en Euro Truck no en Euro Truck no nos tenemos que abrir tanto porque ese giro que hacen las ruedas de los remolques ayudan a que demos los giros normales casi que normales como que si no lleváramos un remolque entonces a veces como que me me estresa un poco porque no sé si voy bien o voy mal y de repente topo con algo y no había necesidad de topar ¿verdad? pero sí y cambio aquí estos camiones no ¿verdad? por supuesto imagino esos remolques que tienen esos ejes que van girando hacen ser carísimos ¿verdad? eso sí también hay que tener el dinero para eso bien aquí vamos miren despacio pero es lo que les digo miren este camión está haciendo bien su trabajo ahí va despacio pero está avanzando tiene la potencia necesaria y está cargando está llevando una ¿cómo se llama esto? este taladro debe ser pesadísimo este taladro tal vez un detalle bueno en este juego sería que nos que pudiéramos ver el peso que estamos llevando las toneladas bueno y si lo dice no me he fijado donde lo dice pero aquí vamos vean ahí sin novedad perdonen que tenga que estar moviendo la cámara está muy rápido pero necesito estar controlando bien todos los ángulos aquí para para que no haya ningún incidente miren ahí y es que esta parte está súper saturada de agua por eso es que está así toda horrible que se unen las ruedas pasa cuesta un poco avanzar y eso que no ha llovido imagínense en esas tormentas que me hubiera tocado este será esa entrega en esas lluvias intensas que hay en este juego hubiera sido sería pero bueno imposible pero bastante complicado de aquí viene una serie de vueltas también que tengo que maniobrar uy para que hable de lluvia está empezando y se escuchó truenos estoy escuchando creo que creo que eran truenos los que escuché ah la mire y está nublado todo ay para que hable de la lluvia bueno vamos rápido antes de que esto se ponga peor para que llame a la lluvia miren como dicen es mejor quedarse calladito calladito ya me estoy lamentando aquí miren el de haber hablado de la lluvia y este suelo se va a saturar y se va a llenar de agua pero miren el remol que como va ahí va vamos bien vamos bien este suelo se va a saturar y se va a poner pero alegre y me falta todavía bastante por recorrer verdad bien aquí ya me estoy saliendo mucho del camino vamos a ahí está es que es lo mismo del giro que les digo aquí vamos y eso que también bueno este international no tiene un radio de giro muy bueno ese es otro defecto que tiene verdad pero bueno aquí vamos bien esta parte de aquí de aquí en adelante también es un dolor de cabeza que no sabemos ni dónde meternos ni por dónde pasar porque todo es mal camino aquí a la derecha intenté y no ya las ruedas iban todas llenas de cubiertas de barro de lodo entonces no es engañoso esa parte miren muy engañoso bueno aquí vámonos por acá tenemos que acercarnos lo más que podamos a los árboles porque ellos son los que nos van a salvar a la hora de que nos quedemos atorados hombre si está todo estaba bien porque está lloviendo iba bien iba bien todo miren habíamos tenido que unos 2 3 días sin llover íbamos muy muy bien miren ahí vamos aquí ya logramos agarrar una parte seca miren ahí bien un respiro un respiro para todo esto y preparándonos a lo que viene aquí adelante ahí está bien bien no perdamos ese impulso eso es algo que tenemos que cuidar mucho el impulso porque si yo freno y vuelvo a acelerar ya no avanza tan rápido como puedo quedar atorado entonces no hay que detenernos por nada por nada esta parte miren difícil vamos aquí ok ok bueno bueno vamos acá aquí un poquito pegados a la derecha miren para que por lo menos las ruedas del lado derecho si tengan un terreno más seco aunque las del lado izquierdo estén hundidas en el fango pero por lo menos esa media tracción que podemos agarrarnos va a ayudar bastante verdad no digamos las ruedas del remolque que se si vienen metidas hasta el fondo pero ya estamos cerca miren allá adelantito y me sorprende bastante porque llevando una carga tan pesada no he tenido que estar usar el cabestrante por el momento al menos en esta última parte no he tenido que usar el cabestrante para nada miren este international está también está ganando un buen puesto entre los mejorcitos entre los mejores camiones aquí si está difícil miren porque esto está completamente inundado no recuerdo que esto estuviera así o si estaba así no me acuerdo aquí si ya me quedé miren es que de plano miren esto que horrible miren como vibran las ruedas de allá atrás bueno enganchemos por algo nos tienen esos troncos ahí bueno yo creo creo que era un árbol porque cuando me moví había un árbol ahí que como que gringo creo que un árbol era el que me estaba deteniendo aquí va bien iba bien miren ahí voy miren yo creo que si era un árbol que me estaba deteniendo eso vamos acá bueno aquí me tengo que volver a meter otra vez porque tengo que ir a buscar estos troncos que están ahí ya llegando a esos troncos muy bien llegando a esos troncos ya la hicimos ahí vamos tú puedes tú puedes super international miren como se resbala miren 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 como se desliza como que estuviera haciendo thrift en serio miren como se deslizó no sé si será defecto o algo pero que extraño que curioso esa parte a ver aquí a que nos podemos enganchar tal vez aquí ahí vamos que raro que se resbaló ahí está llegamos a los troncos eso ya llegando a los troncos ya podemos como que agarrarnos bien ¿verdad? ahí vamos ahora solo tenemos que llegar a los otros que están allá vamos vamos tú puedes oh ya me quedé vamos a ver si ala no llega no llega a los de adelante ah yo creía que yo creí que si va a llegar vamos 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 bueno por acá un poco por acá no puede ser que no tenga donde engancharme oh oh veamos ah creo que puedo hacer esto tal vez ahí me puede empujar un poco esto vamos a ver giro para allá ay dios hotel 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 como se llama es que es de vaciado peso vamos a ver si logramos enganchar por aquí tal vez lo que necesito es un pequeño empujoncito vamos 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 no ahí me está jalando ay 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 a dónde podemos enganchar aquí esto vamos de este lado no aquí ah este aquí si miren creo que ese me va a salvar veamos que necesito desmoverme un poco un poco para adelante vamos vamos cuidado porque a veces al jalar demasiado podemos volcar vamos 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 dejémoslo ahí tal vez ahora ya llego a los árboles que están allá adelante ah y ahí está miren eso era lo que quería vamos ahí viene que ahí estamos listos llegamos a los troncos bien 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 ya tenemos tracción ahí vean cómo se levanta miren cómo se levanta vean ahí ahí está ya estamos llegando ya aquí sobre las losas de cemento ya estamos hechos bien entonces lo que les decía vean aquí adelante se va a construir esa parte esa centro de prospección que es el que se va a usar para para hacer para taladrar para perforar perforar y encontrar petróleo ojo aquí ve esta parte bueno yo creo que en el video se va a ver eso entreguemos entonces sí ahí está miren ahí está el taladro vean ya se colocó ya se baja y todo uy de las misiones importantes vean ok operación petrolera en curso entrega entrega en la petrolera bien muy bien aunque no hayamos recuperado el tiempo perdido nos movemos gracias y bien entonces echemos un vistazo con las misiones principales del juego aquí en el mapa de global vean ya tenemos las dos lo más principal de este juego madre bueno bueno aquí estamos ya terminamos miren ya completamos eso y lo que les decía del mapa global ya tenemos completa todas las misiones perdonen que pause un poco ahí no sé pero bueno tuve que pausar un poco el video porque empezó a temblar hubo un pequeño sismo aquí en mi país y entonces tuve que parar aquí la grabación para ver que ir con mi familia y pues estar ver que todo estuviera bien verdad pero todo bien ya estoy aquí de regreso y bueno lo que les comentaba pues aquí el mapa en el mapa global podemos ver que progreso regional ya tenemos las dos misiones principales esto ya nos permitiría el irnos de una vez a la península de cola y poder comenzar verdad pero 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 todavía todavía no me quiero ir sin terminar veamos aquí que ya tengamos todos estos contratos al menos porque es lo que he estado realizando ya solo voy a realizar estos dos contratos y termino verdad una restauración petrolera y la investigación geológica termino con esos y ya nos podemos ir entonces lo que voy a hacer bueno debido a que ahorita ya hasta me agarró la noche aquí debido a hasta que ya tenemos bastante tiempo este video ya se hizo bastante largo por las dos misiones que realizamos entonces no voy a apagar eso para que no se me cabe la gasolina verdad en el próximo video realizaremos las otras dos misiones que nos quedan pendientes y con esto con eso terminaríamos lo que es Taimir verdad y después comenzaremos la península de cola ok bueno agradezco mucho mis amigos que me han acompañado en este video y los ya saben como siempre termino mis videos nos vemos en el siguiente video adiós hasta luego chau 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 Gracias.